Limpieza total en la calle al volcán de San Salvador. Estamos participando alrededor de 60, 70 personas. Estamos limpiando canaletas, la calle en sí, chapodando. Haciendo un trabajo de limpieza bastante completo. La verdad que la carretera del Boquerón, algunas personas no toman en cuenta que es calle de acceso a un lugar turístico. Además, debemos de mantener limpio. La jornada de limpieza se realizó en más de 15 kilómetros. La idea es dar mantenimiento constante para evitar focos de contaminación en toda la zona. Nosotros limpiamos periódicamente acá la carretera. Lo único que, como es algo transitada, la gente tiende por botar la basura en la calle. Si nosotros, digamos, no le diéramos el mantenimiento, podrían ocasionar, cuando venga, por ejemplo, el invierno, tapar los tragantes de las colonias que están abajo de la carretera. Con imágenes de Juan Arriaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.